Ryan García confirmó su regreso al boxeo después de un largo tiempo de espera fuera de él. King Ryan vuelve al encordado luego de más de un año de inactividad. La última vez que el púgil del Canelo Team se subió al cuadrilátero fue en enero del año 2021, cuando venció con un knockout técnico en el séptimo asalto al medallista de oro olímpico Luke Campbell, consiguiendo así la victoria más importante hasta ahora en su carrera como profesional, aunque hay que decir también que aquella noche Ryan García tocó la lona luego de que el inglés lo conectara a la mandíbula en el segundo asalto. Ryan, tras ganarle a Luke Campbell, consiguió el título interino vacante del Consejo Mundial de Boxeo en el peso ligero y el futuro de Ryan indicaba un combate con Javier el Abejón Fortuna en julio del año 2021, pero Ryan se retiró de la pelea por problemas de salud mental. En su lugar ingresó Joseph Díaz, quien venció a Javier Fortuna en una polémica decisión y Ryan volvía al boxeo luego de su retiro por problemas de salud mental para justamente enfrentarse a Joseph Díaz. Esta pelea estaba programada para noviembre del 2021, pero Ryan sufrió una lesión en la muñeca mientras entrenaba y esto hizo una vez más que Ryan se baje de la pelea. Comenzando el 2022 y con dos cancelaciones de los combates, Ryan ya recuperado tanto mental como físicamente, se habló y se especuló muchísimo acerca de quién podría ser su primer rival en el 2022. Un hombre que ha estado en carpeta era Isaac el Pitbull Cruz, aunque el Pitbull fue quien negó rotundamente este combate, ya que el púgil de sangre mexicana dijo que el equipo de Ryan García jamás se había hecho una oferta formal para llevar a cabo dicho combate. Finalmente, entre tantas idas y vueltas, en las últimas horas se confirmó quién será el rival para Ryan en su vuelta al boxeo, cuándo y qué día combatirá. Antes que nada, no es Lomachenko, no es Geronta Davis y tampoco Isaac el Pitbull Cruz. El 9 de abril, Ryan García estará volviendo al boxeo en el Aladome de San Antonio, con televisación de The Sound y transmisión de la Kazaka Boxing Club. Su rival, Emanuel de Gameboy Tagoe. 32 victorias, una derrota, 15 nocau a favor y una vez noqueado. Pugil Ganes de 33 años, será la primera presentación en los Estados Unidos en 33 combates como profesional y, además de ser un desconocido para el boxeo élite, The Gameboy Tagoe no pelea desde el año 2020 cuando venció a Manson Maynard por decisión unánime. Si bien hay que tener en cuenta que la inactividad en el boxeo es algo fundamental, los fanáticos esperábamos un rival más acorde de lo que presenta García. Y si no, fijémonos el caso de Keith Urman, dos años y medio sin subirse a un encordado y su regreso ante un boxeador de mayor peso, como lo es Mario Elastecabarris. Emanuel Tagoe, a pesar de ser un completo desconocido en el mercado americano, fue campeón del mundo en dos divisiones, ganando 11 campeonatos en Ghana y uno en los Estados Unidos. The Gameboy tiene en la vitrina de su casa los siguientes campeonatos. Título Superpluma de África de la Organización Mundial de Boxeo, título intercontinental de peso Superpluma de la FIBA, título internacional de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo, título internacional Superpluma AMB y título vacante del peso ligero de la Organización Internacional de Boxeo. Aunque claro, si uno va hacia adentro y ve la clase de rivales que ha ganado Tagoe y ha salido campeón, y bueno, observa rivales con 10 derrotas, 5 derrotas, 8 derrotas. De hecho, Ryan García será el primero boxeador invicto que se enfrenta el ganés en 33 peleas como boxeador profesional. Según informa el medioizquierdazo.com, el combate sería eliminatoria OMB al título intercontinental de peso ligero, título al cual hasta el momento le pertenece a Vasily Lomachenko, luego de su triunfo ante Richard Comey por decisión unánime en diciembre pasado. El boxeo llama el 9 de abril a Ryan García y a Manuel Tagoe, y la casaca boxe incluye llama a vos para que escuches la pelea con la mejor narración. Señoras y señores, nos vemos el sábado 9 de abril. No te vayas sin dejar la manito para arriba, sin suscribirte y tocar la campanita a la opción que dice todas, así tu celular mediante una notificación móvil te avisa todo lo que pasa en el mundo del pugilismo. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.